Bueno, y vamos a hablar del conflicto docente de la provincia de Buenos Aires, conflicto que sigue latente después de una propuesta que hizo el gobierno bonaerense a los docentes en el día de ayer y los docentes rechazaron. Aquí está María Laura Torres, secretaria Gremal por Suteba. Bienvenida, María Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver juntos un informe de lo que sucedió después de la reunión en el día de ayer y lo hablamos con María Laura. Hemos reunido con los gremios docentes y hemos realizado la octava propuesta paritaria. En concreto, lo que hemos ofrecido hoy a los docentes es otorgar un aumento del 5% a partir del mes de enero, sube al 8% a partir del mes de marzo, el 10% del mes de mayo, el 13% desde el mes de junio y a partir de julio el 15%. Es una vergüenza que después de prácticamente 95 días sin convocatoria y una nueva convocatoria por orden judicial, hay que decirlo claramente, la propuesta del gobierno haya sido del 15%. Esa es la propuesta salarial para los docentes. María Eugenia Vidal, sabiendo que hay una perspectiva de inflación entre el 28% y el 32%, que es lo que firmó su propio gobierno con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto acuerdo que rechazamos, a los docentes nos están ofreciendo el 15%, solamente el 15% y una promesa para volver a sentarnos a fines de agosto para discutir cómo viene la inflación. No va a haber una nueva convocatoria antes del jueves ni el jueves, porque no es que en dos días vamos a poder encontrar más fondos para poder superar la oferta, creemos que es una muy buena oferta y les propusimos también encontrarnos a finales del mes de agosto para seguir conversando propuestas que lleguen hasta fin de año. Efectivamente, este adelanto del 15% del mes de julio, 13% del mes de junio, lo vamos a estar abonando en la cuenta bancaria, sueldo de cada docente el día jueves, también estaremos trabajando lo más rápido que se puede para abonar los salarios antes de la fecha prevista. El jueves esperamos una nueva convocatoria. El jueves, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de resolver este conflicto. Bueno, la nueva propuesta fue rechazada, claramente. Ahora, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, dicen que no va a haber una nueva convocatoria para el día jueves, porque no pueden cambiar los números del lunes a jueves. ¿Qué se espera, María Laura? Bueno, primero, meternos un poco en el contenido de la propuesta, porque en realidad no fue nueva, sino que fue la misma, y fue una propuesta a la baja. Nosotros tenemos un salario de 12.500 pesos, porque de eso estamos hablando y te lo tenemos que ubicar en ese contexto. Desde diciembre del 2017, 12.500 pesos el salario. Ahí estamos hablando de los maestros que... Prociente que recién comienza, que es el que se está discutiendo. Perfecto. A partir de ahí uno empieza la escala salarial de acuerdo a la antigüedad, a la jerarquía. Pero el salario que se está discutiendo es 12.500 salario inicial. ¿Qué nos proponen en el día de ayer? Y lo que decía el informe, a partir de una manda judicial, que en realidad hay dos. La primera, que nos hacía poner en la mesa de una forma diferente, era la justicia obligaba al gobierno de la señora Vidal a ejecutar la cláusula gatillo, en tanto y en cuanto no hubiese un acuerdo. Quiere decir que nosotros teníamos que habernos sentado en la mesa con un 16% a partir del mes de junio. Pero no porque lo dice el SUTEBA o el Frente Unidad Docente, sino porque los propios datos del INDEC plantearon que en junio ya teníamos un 16% de inflación. Que es el dato de inflación, claro. Exactamente. Nos ofrecen recién para julio, para cobrar aún en agosto, el 15%. ¿Es el 15 más el 1.7? Es el 15 más una suma de 210 pesos por fuera del salario de material didáctico que no la cobran todos los docentes. Por ejemplo, todo el universo de docentes jubilados no lo cobra. Es decir que no es el 16.7. No, no, no. Salario conformado es el 15. 15%. El resto es una suma por única vez de material didáctico. ¿A qué le dijimos que no? A ese 15%. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Estamos en receso. 90 días. ¿Vos recordarás que la gobernadora anunciaba continuamente que quería discutir con los alumnos en las aulas? En las aulas, sí. Los alumnos estuvieron en las aulas. Es más, 90 días sin convocatoria. Estamos en receso. Creemos que el día jueves es el día para que la gobernadora Vidal no profundice un conflicto, sino que lo resuelva. No hay cómo explicar que ese 15% ya no es la pauta para discutir. Es más, cualquier diario que leas... Ahora, ellos ofrecen el 15%, pero volver a sentarse en agosto. Sí, bueno, pero ya no... A julio el 15% y volver a sentarse en agosto. A este gobierno, que durante tres meses no nos convocó y lo tuvo que hacer por la justicia, ¿cómo le vamos a creer que nos va a convocar en agosto? Pero aparte sería firmar, no solamente un salario a la baja, sino que aparte sería la imprevisibilidad de saber, todo trabajador necesita saber cuánto va a cobrar el mes que viene para poder, encima en un país donde no pueden frenar la inflación. Porque cualquier diario que vos hoy abras, te está planteando una inflación entre el 27% al 32%. Es más, lo que firmaron con el Fondo Monetario nos está hablando de eso. Bueno, el Fondo Monetario le pide un ajuste de 23 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, por parte de la provincia también esgrimen, bueno, nosotros tenemos que hacer este ajuste, no tenemos más plata, esta es la realidad que tenemos hoy. Mirá, en diciembre del año pasado, en febrero de este año, el 16 de febrero, nosotros planteábamos que el gobierno de la provincia tenía dinero para poder solventar un aumento salarial, en aquel momento hablábamos del 23, 25, mirá qué cortos nos quedábamos. Y qué difícil que nos era explicar que el 15 no era. La provincia terminaba de firmar el pacto fiscal, la provincia tenía el dinero para poder hacerlo. Lo que el fondo hoy le pide es lo que la gobernadora tiene que resolver, a ver, ¿a quién va a ajustar? Si al sector de los trabajadores con salarios de 12 mil 500 pesos y un sector de la educación, porque yo acá también tengo que decirlo, pareciera que nos llenamos la boca hablando de educación cuando estamos en campaña o cuando estamos frente a una cámara de televisión, ahora los docentes, 12 mil 500 pesos de salario. Ahora, María Laura, es cierto esto que vos estás diciendo, porque es cierto que muchas veces hablamos de la importancia de la educación y de los cambios que deben hacer, pero también es importante no solamente sentarnos a hablar de educación cuando se habla solamente de salario. Exactamente. También es importante hablar del presentismo, que por ahí es resistido muchísimas veces por los gremios, por la capacitación también. Es mentira. Mirá, nosotros tenemos una comisión que se llama Comisión de Salud Laboral. Ahí se discute, por ejemplo, presentismo. Nosotros le llamamos condiciones de trabajo, salud laboral. No nos convocaron, nosotros queremos discutir eso. ¿Sabés por qué? Porque es en defensa propia. Y porque aparte estamos cansados. No todos están dispuestos a discutirlo. Todos los sindicatos estamos dispuestos, por lo menos los del Frente Unidad Docente Bonaerense. Está bien. Es más, Suteba, Federación Sarmiento, UDOCBA, SADOP y AMET estamos dispuestos y está pedido por nota que nos convoquen a discutirlo. Que resuelvan de una vez por todas. Porque aparte, uno pregunta, si los docentes faltan, ¿quién les autoriza la falta? ¿Quién controla el ausentismo? La Dirección General de Escuelas. Claro. Entonces, evidentemente, hay algo que nosotros, como representantes de los docentes, tenemos que discutir con ellos. No nos convocan a discutir, porque les es más fácil plantear en un set televisivo que los docentes tenemos un ausentismo reiterado. Nunca nos dieron un dato de cuánto. Lo dan por televisión. Tenemos acta tras acta tras acta presentado. Díganos a nosotros cuánto. Es más, la gobernadora Vidal, mirá vos, ¿no? En esta época, hablando de transparencias y de cuestiones truchas, recuerdo que la gobernadora Vidal, cuando abrió las legislativas, este año nos dedicó casi tres hojas. Cuando uno veía... De acuerdo muy bien. En la legislatura bonaerense. En la legislatura bonaerense. Una de las cuestiones que planteaba era que los docentes teníamos licencias truchas. Así con esa palabrita. Sí. Terrible. Para alguien que gobierna, que haga un planteo así. Lo primero que hicimos en una comisión técnica salarial fue decirle al ministro de Trabajo que queríamos saber quiénes eran y queríamos saber en qué estado estaban todos los docentes que tenían licencias truchas. Nunca nos contestaron nada. Ahora... ¿Ustedes no creen que existan docentes con licencias no justificadas? Nosotros creemos que si existen, el gobierno de la educación tiene que ir en contra de eso. Por eso te digo que discutirlo para nosotros es ir en defensa propia. Es más... Bueno, no solamente el gobierno, sino también los gremios, ¿no? Porque van contra ustedes mismos, digo. Por eso digo, en defensa propia en el sentido que uno tiene que defender su trabajo y poder hacerlo en las mejores condiciones. Entonces, quien controla el ausentismo es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy lo hace de una manera muy mala, muy deficiente. Es más, nosotros queremos discutir... Aparte, vos pensá que estamos en un gremio que el 95% son mujeres. Entonces queremos discutir cuántas licencias por embarazo hay, cuántas licencias por cuidado de familiar, por cuidado de familiar menor y por cuidado de familiar de padres mayores. Hay un montón de cosas que queremos discutir porque aparte somos un sector mayoritariamente de mujeres. Esto es necesario discutirlo. ¿Cómo no va a ser necesario? Pero también la continuidad pedagógica. Si hay docentes que están enfermos, debe haber un suplente para poder darle esa continuidad pedagógica a los alumnos. Claro. El tema también es ver cuántas veces ausenta ese docente y si son justificadas o no esas faltas. Todas las inasistencias son justificadas porque si hubiese alguna que no es justificada, estatutariamente, inmediatamente, hay una sanción para ese docente. Y esa sanción la ejecuta justamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo soy directora de escuela. Cuando un docente trae una inasistencia, no es que me llama, hola María Laura, mira, mañana falto porque me duele la panza. No, tiene que traer una justificación de un médico. ¿Quién es ese médico? El médico de la Dirección General de Escuelas. Que manda a la Dirección General de Escuelas. No, en realidad no lo mandan porque ni siquiera tenemos médico a domicilio. Bueno, que tiene que ir el docente entonces. Que tiene que verificar que ese médico es real y que tu enfermedad es real. Quiere decir que hay un control. Vos fíjate, el año pasado planteaban a principio de año, en el 2017, que había un 17% de ausentismo. Sí. Este año, en marzo, después de un año, volvieron a plantear la misma cifra. Entonces yo me pregunto, ¿no pudieron hacer nada? Porque nosotros estamos dispuestos a discutirlo. Ahora, si el mismo gobierno, con las mismas autoridades, plantea televisivamente las mismas cifras, hay algo que está mintiendo. Ahora, María Laura, volviendo al tema del salario, que es lo que está en discusión. Pero antes, vos dijiste algo que me pareció muy importante, porque ayer no solamente se habló del salario. Sí. Un rato antes de ingresar a la paritaria, nos movilizamos con los docentes de educación técnica. Sí. Receso escolar, ¿eh? Nos movilizamos con los docentes de educación técnica, el Consejo General de Educación, porque entró un proyecto donde van con un barniz de modificación curricular, nos están sacando para los alumnos 1.400 horas menos de estudio, y para los profesores 1.400 horas menos de trabajo. Queremos discutir eso. Que desde el gobierno dicen que no, que no es tal cosa, que en realidad lo que se filtró fue un borrador, y que se trata de readecuar en realidad lo que se está dando en las escuelas técnicas, ayornado a los tiempos de hoy. No les creas, tenés que leerlo, porque ya no es un borrador. Ahora ya ingresó en el Consejo General de Educación, inclusive hay un audio dando vuelta que es lamentable, y ayer le pedimos la renuncia de ese asesor, que trata tan despectivamente a los docentes con malas palabras, planteando justamente que ese borrador ya entró en el Consejo General de Educación. Queremos ser parte de eso, queremos discutirlo. Ayer cientos de docentes se movilizaron, pero aparte también ayer le planteamos, la situación de los equipos de orientación escolar. ¿Qué hicieron? En vez de cubrir todas las escuelas con equipo, los sacan de todas las escuelas y los distribuyen, perdiendo la concepción de equipo, pero aparte de las escuelas perdemos al equipo de orientación. La situación de los profes de educación física, la situación de formación profesional, que son parte de educación y ahora los pasan a trabajo. La situación de infraestructura. Y el último, la situación de los comedores escolares. Ayer no tenían palabra para contestarnos. 19 pesos por alumno para comer en la provincia de Buenos Aires. ¿Todo esto se planteó en la mesa paritaria de allá? Ayer lo planteamos los sindicatos. Del otro lado no tuvimos una sola respuesta. Todo eso planteamos parte por parte, ítem por ítem. Y también planteamos, si bien no es para la mesa paritaria, la situación del boleto estudiantil, no solamente como están dándolo para las universidades, sino también para los alumnos de los institutos superiores de formación docente. Ahora, ¿qué pasa si el día jueves no los convocan? Vamos a tener una reunión con el Frente Unidad Docente Bonerense y ahí vamos a resolver las medidas a tomar. Pero me parece que hoy nosotros nos queremos parar fuertemente en que no queremos tener conflicto. Queremos que se resuelva el salario. Queremos que se resuelva un salario de 12.500 pesos. Queremos discutir una pauta del 30% con cláusula gatillo. ¿30% es lo que piden? Nosotros pedimos eso para discutir en la mesa. ¿Sí? No somos obtusos. Pero estamos pidiendo mínimamente lo que inclusive el propio gobierno está planteando que va a ser la pauta anual. Se entiende. Pero también teniendo en cuenta la necesidad de baja de déficit que tiene hoy el país. Lo que pasa es que lo tiene a partir de determinadas decisiones que se han tomado económicamente. Entonces, en determinado momento, un gobernante tiene que decidir si... Mirá, yo hoy a la mañana escuché todo el tiempo la situación del dólar, los ahorristas, los que... Y me pensaba, ¿no? En febrero, cuando empezamos a discutir, salario, el dólar estaba a 18 con y piquito. Hoy está a 28 con y pico. Mirá todo lo que pasó. Ahora, en ese debate hay mucha preocupación por un determinado sector. A veces hay que decidir cuando uno gobierna a quién favorece. Yo estoy convencida que la gobernadora Vidal tiene que virar y favorecernos a los trabajadores. Ahora, te vuelvo a hacer la pregunta del jueves porque hace un ratito vos decías que la gobernadora Vidal decía que hay que discutir con los chicos en las aulas. Ya tuvimos 8 paros en la provincia de Buenos Aires. ¿Comenzarán las clases al fin de las vacaciones de invierno? ¿Terminan esta semana? ¿El lunes 30 comienzan las clases? ¿Comenzarán las clases? Tendría que estar la gobernadora Vidal para contestártelo, depende de ella. Depende de la señora Vidal, depende de renovar una propuesta, que eso suceda. Entonces quiere decir que si no renueva una propuesta, si no hay una nueva convocatoria... Estaremos dando alguna noticia el día jueves seguramente porque ya nosotros veníamos discutiendo con todos los docentes la semana anterior porque no teníamos convocatoria. El mismo día que estábamos realizando los congresos, nos llega la convocatoria a partir de la manda judicial y suspendimos todas las medidas. Hasta el jueves tenemos suspendidas todas las medidas. Bien. ¿Peligra el inicio de clases entonces? Si Vidal no da una vuelta de tuerca fuertemente hacia el salario de los trabajadores docentes, sí claro, pero peligra y es absoluta responsabilidad de la gobernadora Vidal, no de nuestra. Es más, estamos en receso, los alumnos no están en la escuela. Muchos están disfrutando de sus vacaciones y otros la están pasando como pueden. María Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Gracias. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi, con más información, por supuesto. Claro que sí, Elio. Vamos a ver...